Asiye y Aibike ven una tienda mientras caminan a casa después de la escuela. Aibike quiere mirar la tienda. Asiye no quiere entrar porque no tiene dinero. Aibike dice que quiere entrar para tomar una foto. Los dos se separan. Aibike entra en la tienda. Lo que verá un poco más adelante le dará la oportunidad de su vida. Aibike ve a Aibike mientras está de compras. Aibike está sorprendido por los precios. Aibike también está de compras. Aibike nota algo extraño. Aibike dice que comprará la ropa. Luego toma el collar y lo pone en su bolsillo. ¿O es Aibike una ladrona? Aibike sigue a Aibike. Enciende su teléfono y graba un video. Aibike roba varios artículos de la tienda. Aibike sale de la tienda como si nada hubiera pasado. Aibike y Melissa hablan sobre lo que está pasando. Mientras habla sobre el acercamiento de Aibike con su hijo, Melissa nota una bolsa. Le gusta mucho el bolso. Cuando abre la bolsa, ve que el producto tiene una alarma. Le pide a Aibike que empiece a jugar de nuevo. Es solo una emoción de una sola vez, le dice al rebelde. Pero la situación es diferente. Aibike es un ladrón. Mientras los primos están sentados en casa, Aibike piensa en el video. Saca su teléfono y abre el video. Todos están conmocionados. No pueden creer lo que es esto. Aunque tiene dinero, no saben por qué lo robó. Creen que lo robó porque rompió con Duruki. No olvides suscribirte a mi canal.